¡Silencio, hermanos! Nos encontramos aquí reunidos, despidiendo a la señora Cultura. Dentro de otras instituciones que estamos manifestando está el Conservatorio Astor Piazzolla, la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, el Instituto Vocacional de Arte y la Sala Alverde. La problemática general que tenemos es que se está vaciando la formación artística y la cultura dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 7.500 estudiantes artísticos, los cuales tienen que estudiar en aulas que no están en condiciones, no hay espacio para que se puedan abrir las cátedras, por lo tanto los estudiantes no se pueden formar, no se pueden recibir. Hay pedidas más de 800 horas cátedras que el gobierno de la ciudad no quiere liberar porque prefiere predestinar las partidas presupuestarias para otras cuestiones, que son eventos por fuera. Quiere cerrar la Sala Alverde, que es el único teatro que tienen los 7.500 alumnos de estudiantes artísticos para poder programar proyectos artísticos. El gobierno de la ciudad quiere cerrarlo en el sexto piso del Centro Cultural San Martín y trasladarlo a Leiva, donde quiere poner a todas las instituciones en una sala de teatro, donde además se cursa escenografía, donde además se cursa producción del actor y por la tarde hay cursos de extensión cultural. Danos hoy el arte de cada día. ¡Danos hoy el arte de cada día! ¡Y no perdones a los que te ofenden! ¡Y no perdones a los que te ofenden! ¡Así como nosotros no perdonamos a los que te privatizan! Nosotros hemos tenido distintas reuniones con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el ministro Lombardi, con Marcelo Birman, que es el director general de enseñanza artística. Todas las respuestas que nos dan es que las problemáticas son muy grandes, que ellos tratan de solucionar, cuando en realidad toda la política que llevan adelante lo único que hace es agudizar las problemáticas. Las soluciones que ellos nos dan es que no nos pueden dar soluciones, sino que simplemente tratemos de pasarlo un poquito mejor y que se verá si en algún momento por arte de magia se soluciona, cuando la responsabilidad de ellos es justamente poder lograr que nosotros estudiemos y tengamos condiciones dignas. No estamos pidiendo más que aulas, la cantidad de aulas que necesitan para los alumnos, la cantidad de aulas que necesitan para abrir materias. No existen materias porque el gobierno de la ciudad no asigna la partida presupuestaria. En el Centro Cultural General San Martín, tomándonos a la perdi hace 668 días. Un poco la situación es desesperante porque los edificios están colapsados por la cantidad de estudiantes y por el poco apoyo del gobierno de la ciudad. El espacio que tenemos ya no nos permite editar clases, entonces hay muchos profesores que están dando clases en los pasillos y en condiciones pésimas. Hay un retraso de pago de horas de cátedra de como de 3 años y no hay condiciones laborales básicas para dar clases. Gracias. 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 Gracias.